Un video que circula en redes sociales y se hizo virar en unas horas dividió opiniones entre los usuarios. En las imágenes se aprecia como en la avenida San José de los Cedros en Coajimalpa se puede ver a unos uniformados sometiendo a unos presuntos rateros. De acuerdo con los testigos, los asaltantes bajo los efectos del alcohol y las drogas se subieron a robar a los usuarios de la unidad de transporte público que aparece en el fondo del video. Los uniformados, quienes realizaban un recorrido por la zona, se percataron e interceptaron a los presuntos ladrones quienes al oponer resistencia a ser subidos a la patrulla fueron sometidos con violencia. Uno de los policías incluso patea a uno de los criminales, según dicen testigos, para evitar que se diera la fuga. Usuarios en Twitter felicitaron a los elementos de la policía que frustraron el asalto, sin importar el exceso de fuerza empleado.